hola buenas a todos mis días y monoles son ministros de 7 estamos aquí en levilla games far cry episodio 6 ya tenemos la escopeta ya tenemos el rifle no sé si es mal o bueno la pistola lo tenemos todo al hacer misiones que no está podríamos liberar a este que sólo queda este por liberar vamos a liberar esa parte misiones secundarias ya por aquí me importa tres partes de mierdas todo ya realmente o sea puedo a lo mejor quizá pueda rascar algún puntillo de estos de habilidad pero poco más no creo que sea para tanto hay que volver a poner en marcha el sistema de riego no ha hecho nada sí apañar hacia vamos a hacer eso a liberar el puesto este y continuamos con las misiones principales no porque es no sé este me recuerda un montón al al 3 no sé por qué pero sí la jugabilidad y tal que ya verás dirás tú es un gilipollejo no da un abrigo pues sí pero me trae cierto recuerdo al 3 no sé si la verdad y la verdad es que todos sois especiales Necesito un punto más alto. Sí, soy yo. 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 ¿Hacia este lado? Sí, soy yo. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Muévete mu-! ¡Lo he visto por aquí! ¡Pille! ¡Lo han quemado al pobre hombre! ¡Joseph Sid! ¡No debimos venir aquí! ¡No queríamos ofender a nadie! ¡Lo que ocurrió en la iglesia fue culpa de un agente corrupto que... ¡La vida no podría ser! ¡Actuó con malicia! ¡Como no le han lavado el cerebro el pobre cabrón! ¡No le ignoró órdenes directas y... ¡Pero qué! ¡Vamos! ¿Esto explota? ¿Qué pasa? No, quito a poco Los cabrones son como Puto zombie, ¿lo sabéis? No, quito a poco Vámonos ya, por favor El helicóptero porque no es mío Ojalá podía traer un helicóptero yo Me llevaría a todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En esas montañas viven Eli y su milicia de Whitetail Están muy armados y desconfían de los forasteros Son de los míos Pero Eli lleva días sin dar señales de vida Imagino que ya están en guerra con Jacob Seed La única que se ha puesto en contacto conmigo es mi sobrina Jess Dice que la secta ha convertido la cerrería en un campo de prisioneros Deberías empezar por ahí Pero bueno Muérete ya Ah, que eras tú el que No, pero yo quiero que me devuelvan la pistola cabrones Ok Había un cuerno Y ya está ¿Dónde está el puto Quack? Este no lo encuentro O que? Aquí está Y ya está inheritando Lo que está Lo que está lo que está Lo que está A Pero bueno Pero hijos de puta No sé si A ver, no estoy muy puesto en En biología Pero los antílopes no son de África ¡Toma! ¿Dónde estás, cabrones? Perfecto Y se muere solo Había uno por aquí muerto, ¿verdad? Había ido a parar al agua Lista Siempre hace falta un Niga Ya está ¡Joder! ¿Se lo llevas a verte a contrato antes? A ver si le da Ven aquí perra No puedo seleccionar Un animal estando así Perdón, perdón, perdón Arriba Para que al lado Vámonos, va Joder Voy a cargar contra esos cabrones Vamos Ya está muerto Voy para allá Avanzando Entendido ¿Aquí qué hay? Hostia Yo te apoyo Venga, ya que se borran los cuerpos, colega Pero dale, mierda, dale ¿Esos que habían salido por ahí ¿Quiénes eran? Aquí viene una misión Cuidado con el oso Se ha muerto, ¿no? ¿No? Ayuda Por amor de Dios Ya está Ya está, tira para arriba Que jica Vaya Muchísimas gracias Sigo viva Gracias por salvarme el culo ¿Sólo hay una antena? ¿Sólo hay una antena? Respáldame Respáldame Calma, tengo un disparo limpio Recargando Recargando ¡Cubridme! ¡Entendido! Recibido ¡Tú aquí! Van cayendo uno tras otro Voy justo detrás de ti O mátalo Objetivo avistado Lista para luchar En marcha Lista para luchar Un disparo Y pongo hoja Un amount of Crew Sp Dharma People O mátalo Acá Dos here Pent�оже cedraín hola no sé quién eres tampoco sé cómo sabe mi nombre bueno a ver tantas veces que se ha nombrado esta es mi colega es un nuevo personaje es un corazón de oro no puedo creer que esos cabrones se retuvieran ahí a los prisioneros para adocrinarlos gracias por ayudarme a darles mi sobrina es dura como ella sola pero tiene un imán para los problemas ah hola christian si 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 sé quién eres vale la pena para mí no me gustó pero claro si quieres jugar al yo no aún no he jugado al como se llama al new dawn así que para jugar al new dawn tiene que saber jugado al farc hay 5 nada como los judíos no es su carta de presentación inocentes quemados vivos para otros jugadores joder grace joder grace Seguro que esto es peor Tú sí que sabes Y también me parece el refrito de siempre A ver Far Cry Far Cry es la misma Ecuación siempre Pero a quien le gusta Far Cry le gustan todos los Far Cry Ya le puede gustar menos o más Vamos a hacer algo Llegó el momento Ahí está ¡Pensándoles así! ¡Oh! Bien pensado No ha salido tan mal Pero que me voy a estar alejando ¡Muévete pedazo de mierda! ¿Necesito un arco? Ya tengo un arco ¿Por dónde para Ángel? ¿Por dónde para Ángel? ¿Te refieres a que dónde está? Si es así trabajando Tiene gente encerrada Tiene gente en jaulas Como si fuesen animales Venga, manos a la obra Pero agacha la cabeza Si nos ve, esos rehenes están muertos Cambio de posición Pero... Con tu puta madre No sé lo que le acabo de hacer Vale Aparcado La tira que no hablo con él Está trabajando Pero los niños no querían Y aunque los padres los obligaban La vomitaban inmediatamente Al cocinero no le hacía gracia eso Así que amarró a los padres a unos postes al sol ¿Y? ¡Contéstame, puta! Tengo los cascos tan altos a veces Que es en plan Me escucho un disparo Y me creo que acaban de dispararle Al vecino de abajo ¿Tú crees? Oh, hay que ir para allá No, 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 no ¿No? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Los tiros son que valen los de Boxa por ti, probablemente un día Un día parezca por la tele y salga en plan de se busca a esta persona Y es porque Boxa ha tomado el poder y van a por mí Esto va a vi... Tu marido está muerto Ay, por favor, pero que misión más coñazo Es que te meto así con el puño en todo el cuello Te cubro las espaldas Joder, con el tío se está colado No se oye ¿Que no se oye? ¿Que no se oye? No me jodas que no se oye, cabrones ¡Hala! Lo subí a tope, ahora se tiene que ir por narices No me jodas, es que llevo ya por lo menos una hora jugando Te reviento, ángel A mí me llaman también cocinero, pero no por eso, eh Aún Las almas viven en la inmundicia Y por eso los cocina con fuego ¡Arded! ¡Arded! ¡Les llaman! ¡Sacrificamos a los débiles! ¡Cúbreme! ¡Hecho! ¡Se pone feo! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Aquí está el objetivo! ¡Puedes contar contigo! Pero cabrones de mierda, hijos de la gran puta ¡Vaya! ¡Has palmado! ¡Vaya! ¡Has palmado! ¡Ganada! ¡No me ponga la polla en la boca, por favor! ¡No me ponga la polla en la boca, por favor! ¡Levanta, perra! ¡Levanta! ¡Ese miedo no se merece! ¡Levanta, perra! ¡Levanta! ¡Te lo agradezco! ¡Fuego! ¡Corred! ¡La hostia! ¡Por qué poco! ¡Tampoco lo vas a necesitar! ¡Imposible! ¡Donde tú digas! ¡Estoy contigo! ¡Que no me sacen los prismáticos, coño! Ángel no está Ángel va a su rollo No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Únete a los nuestros! Perfecto, hasta luego ¿Qué te he traído, Papá Noel? ¿Qué te he traído, Papá Noel? Pues ya está, supongo Bueno Dash no iba desencaminado últimamente ¡Ooooh! Y like Puede que también tenga razón sobre ti Oye Si ya me lo has dicho Qué bien Qué bien ¿Qué bien? Qué bien Qué bien Si ves a uno de esos hectáreos disparate A ver... Pero que lo haces... Agente, mi sobrina... Recibido No es muy sociable, pero si quieres matar rápido y en silencio, es tu mejor opción. Cuídamela, ¿quieres? Lo ha pasado muy mal. ¡Puta mierda! ¡Qué aliás en mí, eh! Te debo una. Están disparando. ¡Perfecto! ¡A moverse! ¡Es tu oportunidad! Cambio de posición. ¿Qué es la cerca? ¡Eso es la cerca! ¡Estoy herido! ¡Échame un cable! Una salta por los aires. ¡Cúbreme! ¡Voy a buscar el terreno elevado! ¡Hazlo! ¡Cambio de posición! ¡Aquí no con nada! ¡Aquí no con nada! ¡Alerta! ¿Ya está? ¡Vale! ¡Vamamos! ¡Vamos a ponernos a... ¡Vale! ¡Yo iré tirando! ¡Sí! ¡Vas por culo! Pues esta es la que... La que tenemos que seguir ahora. ¿Tú qué es? ¡Oh! ¡Aquí! Las misiones son largas de cojones. Algunas sí, otras se hacen muy rolleras. O sea, en plan de... O sea, que algunas no, pero que otras sí. Pero nada, en cuanto nos pasamos Far Cry 5... Voy a pasarme en New Dawn. Yo y no armas... A ver. Vender botín. Vendemos botín. 8, 5... ¿Me puedo poner esto? ¿Y por qué tengo esto? Lo primero es un silenciador. Lo más chulo que hay. Según una escopeta... Las pistolas... ¡Joder! ¡Tú sí que vales! Yo ahora estaba con el Batman Arkham Knight. La verdad, qué joyita. Pero haber jugado el DLC del 2, creo. El Batman lo tengo yo también. Creo que salió gratuito en... En... En Oriki, creo que fue. Que dije... La trilogía gratis... Me la pillo. La tengo ahí guardada para el momento dado. Jugarla. Pero, vaya... Me pasa no sé qué últimamente... Que es en plan de... Yo te apoyo primero. Que... Juega lo que juega tengo que grabar. Si no, no sé. Si no, es como si no estuviera... Si no, es como si no estuviera jugando, macho. No tengo ningún helicóptero. Yo quiero ver el helicóptero, hijo de puta. Libera la estación del radar rojita... En las montañas del Whittay... Para desbloquear este vehículo. Mmm... Estación del radar rojita. Estación del radar joyita. Rojoyita, no. Rojita. Esto es en la montaña, digo yo, ¿no? Estación del radar, estación del radar, estación del radar. Estación del radar, estación del radar... Tejos de puta. Pues na. Ya sabéis cómo nos toca ir. Pillamos un coche, un carro... Y au. Y mon em. Ah, no. No he jugado yo al... Al Blue Dragon, al... Al DLC del 2. Por eso no sé por qué lo tengo. Nos vamos a ir... ¿Eso se puede coger? Me parece que eso no se lo puede coger. Vale. Vámonos a ver la fragoneta. Si encontramos una barricada, ten cuidado. La primera en la frente. ¡Venga ya, hombre! ¡Perdón! ¡Ovni! ¡Perdón! ¡Perdón! No puedo... No puedo... Vámonos. ¡Vámonos! Espero que conducirse te dé mejor que disparar. Era broma. Intento tener más tacto. ¡No sube, mujer! ¡Oh! ¿Vas a subir o quieres que baje y te pegue dos hostias? Ya te apañarás. ¿Quién me ha mirado? ¡Vamos! ¡Justo detrás de ti! ¿Había visto yo un coche por aquí, no? ¡Oh! ¡Es verdad que puedo! También es verdad que... ¿Para qué mentirte? Me enrollo más que... ¡Vamos! 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 Después de ti. ¿A dónde vamos? No tardaré. Voy detrás de ti. Eso es para despejarlo, ¿eh? ¿De coño ha sabido esta mujer? ¿De coño ha sabido esta mujer? ¡No. ¡Vamos! ¡No te pase! ¡No te hice! ¡Ya grata! ¡No! ¡No. Me perspectivas. joder con este rifle ¿no? que bien repara ya ves se me está cayendo el este que tengo que reiniciar al... ¿quién me está hablando? mi coche hijos de puta hijo de puta una puta colga de mierda vamos a por ellos vamos a ver creo que me he cargado voy a cambiar de sitio ¡ayuda! ¡Dios mío! prepárate para las móviles llevo años diciendo que la secta compró el campamento Sacred Skies para cultivar marihuana nadie me creía pero me equivoqué lo que cultivan es peor aún tómatelo con calma mira que he estado en fregados pero ninguno como este no voy a salir de esta sí hombre que sí aguanta aguanta ya voy ya ha parado un chalao aquí seguro ya verás agajarla como es enseñar mierda no sé por qué no puedo volver a poner el directo ¿dónde está la vagoneta? ¿pero qué les pasa a vos estos ahora? ¿no han aparecido todos de repente? perdona disculpame ¿me estoy volviendo loco? voy bien me molan los... o sea, tengo un problema serio con los juegos de mundo abierto me encantan pero a la vez es en plan de muchas veces digo que acaben ya me encantan no no ¡Gracias! 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 ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Yo solo hago dos! ¡Quiero saber quién enseñó a los secundarios a producir diversión! ¡Cala loco con su tema, eh! ¡Ale! A ver si puedo iniciar la transmisión ya. A ver si puedo iniciar la transmisión ya. En principio va bien, ¿no? He tardado un poco, pero... ¿Ven lo que hay, chicos? Yo lo intento. Aún no puedo ver el directo, no sé por qué, pero... En directo estoy. ¡Ale! ¿Eres tu, novato? ¡Gracias a Dios! ¡Échanos una mano! ¡Gracias! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias a Dios! ¡Chau! ¡No! No. Si hay alguien cerca, daos frisa No sé cuánto tiempo nos queda Ya está, hombre Me coge Javais ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no ¡Ya estamos en directo, señores! ¡Bato, zorra! ¡No hay cabronaje! ¿A dónde vas tú? ¡Pero bueno! ¡No hay cabronaje! ¡Aparte, gilipollos! ¡A luego, gilipollas! ¡A luego, gilipollas! ¡Recibido! ¡Nos han superado! ¡Están en el muro! ¡Van hacia ti! ¡A mí mismo! ¡Sin contacto! ¡Mis amigos avistados! ¡Han entrado! ¡Perdóname! ¡Van hacia ti! ¡Van hacia ti! perfecto, no doy una mierda me cago en dios y ya estaría no se donde sacan de la china pero vale, va rogers, hay un soldador dentro futi fue el último que lo usó búscalo vosotros conmigo a recoger chatarra si hay que quitar las puertas de algunas celdas adelante, manos a la obra no queda mucho tiempo ¿algún problema? no, unos santitos escalaron el muro pero les dimos puerta no es grave, te pondrás bien solo manténlo apretado ¿sabes? pues yo preferiría haberme jubilado una situación incómoda de cojones esa boca vete a la mierda Virgil, hoy no te lo repito, una mente vulgar es señal de... ¿no llevas tu chapa? no, no la llevo quiero un informe de bajas pero si somos pumas yo diría que no mira, yo llevo esta chapa el sheriff lleva esta chapa y esta persona perdona, ¿a quién es? es uno de mis agentes pensé que habían secuestrado a tus agentes a este no ha estado dando caña a la puerta del Edén ¿en serio? pues espero que vengas a ayudar aquí no queremos gorrones gilipuertas ya está a currar, ¿no? tira ¡ay! no hay un paisaje más ven un segundo novato no te voy a engañar pensaba que no te volvería a ver tras el accidente recuerdo recuerdo niebla andar por un campo y luego verla tú también la has visto ¿no es verdad, novato? diga lo que diga lo que prometa es mentira aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall el gozo te hace olvidar te hace sentir libre solo quieres quedarte así para siempre pero nada de eso es real si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado seguiría allí nadando en un mar de gozo prisionero dentro de mi propia cabeza me salvaron la vida esos pumas son buena gente pero están pendiendo de un hilo tenemos que ayudarlos si no lo hacemos nosotros nadie lo hará y otra cosa teníamos un médico bueno, un veterinario pero hace lo que puede hace un par de horas que ha desaparecido no sé ni cómo ni por qué estate pendiente por si lo ves, ¿vale? a buscar no 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 tenemos una labor importante y no es otra que detener a Faith me ha arrebatado todo mi trabajo mi matrimonio incluso a mi hijo y todo por una droga ahora eres de los nuestros un puma somos un equipo que se apoya necesito tu ayuda, agente ¿qué sabes de nuestra depuradora? la secta se apoderó de ella y empezó a llenarla de gozo ¿te lo puedes creer? directamente en el agua potable ¿qué clase de monstruo haría eso? no va a seguir saliéndose con la suya vamos a cerrar esas instalaciones ¿cómo lo ves? los años dio Joseph Sid en persona lo que daría por retroceder en el tiempo y poder acabar con esta historia tú lo has dicho, Grace era cuestión de tiempo que Faith se llevase su merecido espero que su cara bonita esté ardiendo en el infierno a los santitos les voy a gustar de recuperar saludos, caballeros buen trabajo en la prisión, agente coño, la puta madre que susto me ha dado, cabrones Jess, ¿alguna vez has pensado en alistarte? el ejército el ejército uff, que hambre tienen patrullas permanentes alrededor de la estatua si conseguimos darles será de milagro un milagro es lo que Faith siempre fue encantadora pero eso era antes cuando todavía se llamaba Riche apaciguando a todo el mundo llegando a acuerdos evitando enfrentamientos en vez de dejar que ocurriesen cuando hacía falta aunque no puedes hablar si el interlocutor no te ve como a un humano claro, yo a su lado era la macarra pero ser encantadora no es ser buena Rachel no lo comprendía entonces solo peleábamos por eso pero ella no fue capaz de luchar ni siquiera para salvar su pellejo como me jode tener razón vale bueno, pues ya tenemos misiones, ¿no? ahí hay otra pero chicos recoger los muertos al menos yo que sé durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente por lo que sabemos puede que no haya sido por el gozo nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith el típico sitio del que nadie regresa jamás que es como el camino de Santiago pero en plan chupo alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores ten cuidado novato tu, pata en la boca huyo pero si solo te pego una pata en la boca macho ¿ya? esos tipos están fabricando algo que mata a la gente bueno se merecen la muerte que les caiga encima no sé si me entiendes ¿ya? voy a cambiar de sitio el Marshall está aquí en el cocer que no se levanta que no se levanta tranquilo a todo el mundo están los huevos de todos otros cabrones a los principales no me los puedo agarrar por desgracia ya está todo el mundo está está allá hostias debería ¿eh? vámonos ya vámonos ya esta la tengo más cerca parece no esto es lo de misión secundaria puedo aprovechar ay que la verdad no me acordaba que cambiaban dependiendo de la razón en la que estabas cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira mire y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte ah los cuatro los cuatro de la polacaripsis acabo de caer ya está llamando a la voz maravilloso te doy la bienvenida te doy la bienvenida he nacido con pureza sigue la senda y volverás a hallarla sé que has oído rumores dicen que miento y que soy una una zorra si también que corrompo las mentes pero te voy a contar una versión distinta la versión verdadera es cuando empieza la pornoa en jugu era sé una joven cuya comunidad la condenó al ostracismo amenazada por amigos y abusos familiares buscaba ayuda en una aguja se sentía muy sola deseaba por ella tenemos que pasarnos el el far cry 5 y el far cry en new dawn antes de que salga ciberpunk para una vez que salga ciberpunk de lleno de lleno te va a soltar te va a soltar te va a soltar te va a dejar caer ¿verdad? un día el padre la trajo aquí le pregunto si tenía fe en él le pregunto si estaría dispuesta a morir por él la chica que ante todo deseaba vivir estaba asustada que viaje de droga que viaje de droga más fuerte se está pegando este colega o sea y si ella tenía fe en él él tendría fe en ella así me cerró los ojos el padre fue fiel a su palabra el camino al edén se revela ante aquellos que tienen fe sigue la senda doctor debes tener fe ¿qué pasa si no salto? que no quiero vamos a salir de los cojones a ver qué pasa tengo que saltar obligado ¿verdad? salta acepta la palabra del padre acogela en tu corazón yo te daré una razón de ser yo te liberaré en su momento pensé que se había matado en plan de se ha matado el personaje pesca por un momento en mi cabeza creía que tenía perra y una definición y un plan está bien pedazo que hostia da este miedo pegar colega novato la estatua está hecha con un bloque macizo de hormigón Necesitarás munición pesada para derribarla O algo con armas montadas que vuele Eres listo, ya pensarás que Podemos hacerlo ¿No hay otra pista de aviones por aquí, colega? Helicópteros, es que no tengo ninguno Pues nada, me toca venir desde aquí No sé, también hay una misión aquí Así que vamos a aprovechar Pero voy a pillar Ya sabía, voy a pillar el El coche y le voy a dar matraje a la estatua O sea, el coche y el avión O sea, hace falta Me estrello a lo kamikaze, no pasa nada A poquito a poco Hola, te veo bien Agente Lo de Kim y Nick es de admirar Si yo estuviera brillada y esta secta se pusiera churro Habría salido citándole Sí Nick no es muy sutil, que digamos ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Qué dicho! ¡Oh! Pedazo ¡Que me ha atacado el puto pavo! Que es normal, o sea, se está defendiendo ¿Qué es el puto de parto? ¿Qué narices pasa, Kim? ¿Dónde coño te has metido? Dame, dame la mano Nuestro pequeño decidido que es el momento No, 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 no A Nick hijo le queda una semana más ¿A quién, quién me haces polvo la mano? Tenemos que subir al coche Vamos, vamos, vamos ¡Qué fuerza tienes! Vale, 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 vale Agente Va a flipar Vale, gira a la izquierda cuando salgas Vamos Sí Música para el camino Nick Todo saldrá bien El agente sabe cómo conducir Conducir un punto Casey me enseñó técnicas de respiración antiestrés ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¿Qué es que? Ojo con los cerdos Ojo con los cerdos Los malditos cerdos Para ir por todos lados No me gusta este tipo de misiones para nada O sea, en plan de eso que te dicen Tienes un tiempo y tienes que llegar Sigue respirando, cariño Debes hacerlo bien ¿Qué crees que intento hacer? Ya te he visto hacerlo antes ¿Recuerdas aquella vez que llegué borracho a casa Y me di contra el jarrón de tu madre? Me di una patada y lo mandé hasta el baño Y luego salió al pasillo A la mañana siguiente Cuando me desperté ¿Recuerdas cómo respirabas? ¿Te acuerdas de eso? No No Me había olvidado ya De aquel día ¡Qué bueno! ¿Es un camión cisterna? ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Quién ha puesto todo eso ahí? ¿Qué pasa? Esto no tiene sentido Es que... Vacas, ¿verdad? Vacas, muchas vacas. Que no llegamos. No logramos. No logramos. Kim, ¿estás bien? No, no estoy bien. Nada está bien. Un poco exagera, ¿no? O sea, quiero decir, si es durante el parto, vale, pero antes no sé si tienen esos dolores. Que tampoco me quiero meter en un berenjenal, eh, pero vaya. Vaya. Uy, ya hemos llegado. Sí, claro, ahora soy padrino, no te jode, venga ya, hombre. Una preciosidad. Bueno, parece que al final tendré que cambiar el nombre de mi negocio. Seguramente no lo oigas a menudo, pero gracias por todo lo que has hecho para lo que necesites. De nada, hombre, con Dios, mujer. Por si acaso... Venga, vamos a casa. Venga, vamos a casa. Aquí. Viajar. Tengo un hambre y no me he rendado. ¿Son las seis menos veinticinco? Sí. Sí. ...del estado están realizando ventas superiores a lo normal. Los propietarios dicen que se debe al movimiento preparacionista o de supervivencia. No, el pavo no. ¡Venga! 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 Me cago en la puta. Escúchame, ¿dónde está esta mujer? Yo te apoyo. ¡En un segundo estoy! Está bien tener un respiro. Podría arreglar un avión con los ojos cerrados. Es una fiera. Tiene todas las perletas para ser la madre del avión. Nick, en cambio... ¿Dónde está la tatua? ¿Dónde está la tatua? Vamos a... Pero cuando salga del búnker sí, gilipollas. ¿Por qué no tengo Música Anda, casi puedo cambiar Fíjate ¿Cómo le digo al hombre Ese gata que hay? Condiciones ideales para volar Gracias por el par detención Quizás si coja velocidad, ¿no? ¿Qué digo yo? Que tampoco soy Aquí aeronáutico Vámonos 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 Eres listo Ya pensarás que ¡Hecho! ¡No me hallo! La estatua está hecha con un bloque macizo Que ya no sé ¡Qué bueno! ¡No me hallo! ¡No me hallo! ¡No me hallo! ¡No me hallo! Me hallo! ¡No 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 me hallo! ¡Me queda nada! pero venga ya ¿cuánto le queda esto? ya está, ¿no? ¡Puea! Ahora bombardear toda esa zona Joder Tu obra se ve desde la prisión Adiós a ese gasto inútil de cemento Oye, si quieres causarles más problemas Tengo una idea Faith guarda una copia de los discursos de Joseph Dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua Y quema los documentos Que aprendan lo que pasa Si te metes con la gente equivocada A verás Vamos a hacernos un kamikaze ¡Vamos! 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 Quizá no era muy buena idea Verás unas escaleras que llevan a lo alto Encuentra las palancas y gíralas con fuerza Así podrás acceder a ellas No, que no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Voy a agredillar a estos toplagoyas! ¡Ya lo veo! ¡Me disparan! ¡Tengo ahí todo! ¡Veo al objetivo! ¿Tú qué quieres que haga, chica? ¡Aquí! Solo hay uno, ¿no? ¡Acajarla! ¡Mira! ¡No aflojéis! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Vuelve a agredir! ¡Las patrullas dicen que van para ya más helicópteros! ¡Atención! ¡Jalря la cabeza, hereje! ¡Muere infiel! ¡Toma! ¡Atención! ¡Voy a atacar! ¡Hola! ¡Soy el señor fuerte desde el cielo! ¿Pero queda un gente aquí arriba? Ahora se me mato, ¿verdad? ¡Uuuuh! Eso no es un mechero, es un puto soplete, compañero ¡Vala! ¡A provocar un incendio! ¡No te acerques a la niebla! ¿Qué has hecho? Sus palabras ¿Pero eres consciente de lo que me hará? ¡Volvamos! ¡Ah, por nuestro rifle! ¡Ha sido una hermosura! ¡Joseph Seed se va a cagar de miedo! ¡Faith ya debe de estar temblando! ¡Tendrá que responder por el libro quemado y la efigie derruida! ¡Un trabajo cojonudo! ¡Novato estás que te sales! Pero a Faeith no le gusta nada a la desobediencia Nos han informado de que hay una patrulla armada surcando el río Y parece que además ha llamado a los elegidos Los soldados más duros de la secta Ve con mucho cuidado Cada vez hay más niebla Vas a tener alucinaciones Y como la inhales durante demasiado tiempo Podrías acabar como el mansal Cambio y corto Que vamos a por esos hijos de puta, no os preocupéis, eh Que yo sin problemas Uff Quizá los precipicios es que sean un problema Son menos diez Hacemos esta misión y lo cortamos Que llevo ya dos horas No hay nada más No hay nada más Pero bueno Ahí está ese cabrón Ya ves tú no tendría por qué ir a por él, pero... No, pero te sacas un buen pellizco, eh Parece que no No hay nada más No hay nada más Ya no hay objetivo Ya está, ya está Vamos a tener que ir a por balas, ¿eh? Vamos a tener que ir a por balas Ya está, ¿eh? Vamos a tener que ir a por balas Vamos a tener que ir a por balas Pero... Ahora no. Vamos a tener que ir a por balas O sea, el único tocón que no se podía romper, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Vamos a tener que ir a por balas Vas, sí, te tapas la cara No respiras ni tocas nada Vamos a tener que ir a por balas Vamos a tener que ir a por balas Vamos a tener que ir a la pala ¡Suscríbete al canal! 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 Me cago en la puta madre. Me cago en la puta. 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 Ya lo veo. Ya está. Ya la tienes. Perdona, me llamo Charles. Todos me llaman Dr. Lindsay, pero no soy... No soy ese tipo de doctor. Soy veterinario. Pero ahora mismo es como si fuese el médico interno de urgencias. Aunque curar heridas de bala no es lo mismo que traer terneros al mundo, desde luego. Perdona, no importa. Te voy a contar. He descubierto algo que parece atraer a los ángeles. Se podrían controlar como a un rebaño. Salí para hacer un experimento de campo, pero la cosa se torció. Puta secta. Me faltan ingredientes, pero si me quedo aquí van a terminar matándome. Tengo que volver a la prisión. Que ha hecho como un... Como feromona o algo así supongo. Eso será. Eso que atraen a los bichos. Eso es para evitar que se ponga mal el agua, ¿no? Pues... Vamos ahí. Primero... Ah, que tengo una misión de este hombre. Dos pieles intactas de antílope. Joder. No me gusta ya esta misión. El problema de este... Muchas veces es que es en plan de... Haces una misión y te... O sea, como que te secuencia otra. Y es en plan de... Chico, yo quiero solo hacer una misión. Ya está. Tengo que andarme con ojo con los antílopes. Si se me acerca alguno, que se dé por muerto. Tienes mirada de cazador. Eso está bien. Tal como está la situación, tienes que apañártelas por tu cuenta. Esta puta secta. Nadie hizo ni caso cuando hablaron del fin. No te compliques. Tú, caz... No, antílopes no. No, antílopes no. 3, 7, 4, 2, 5. Es exactamente lo mismo, pero con más coloritos, ¿no? Buah, pues quizá me pille esta. Quizá. Quizá. Yo te pago un buen dinero por las pieles, pero procura tener cuidado por ahí. Quizá esto para las personas aún. oh, 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 oh. ¡Hip! ¡Hip! ¡Por el amor de esa mujer! Tiene que estar aquí dentro, ¿no? ¡Hip! ¡Tengo el plan para la vista! ¡Necesitamos ayuda! ¡Voy a por ella! ¡Voy a cortarte en cachito! ¡No te muevas! He perdido todos los cuchillos. ¡Voy a cortarte! ¡Voy a cortarte! De... De trabajar con el cuchillo. ¡Voy a cortarte! 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 Vamos a acabar con este hombre, ¿no? No puedo matarlo ¿Será alguien importante? No lo conozco Hasta luego, helicóptero Ha llegado Vamos a meternos con... Tenía un coche con una metralladora, claro Vamos Vamos, coño Me he caído Necesito ayuda Necesito tener más tacto Mira cómo bailan los santitos Contacto visual ¿Quién quiere más? Seguro quitado Contacto visual ¿Quién quiere más? No me gusta el revólver ¿Lo sabéis? No me gusta el revólver Tú primero Si encontramos una barricada, ten cuidado No podemos librarnos de toda esta violencia con más violencia Claro que sí ¿Dónde está el arma? Hijo de puta No dejes que me meta Fui a visitar a Mabel a su centro de taxidermia Era por hacerle un favor, pero empezó a insultarme y a azuzar a su puma contra mí Hay gente a la que es mejor no ayudar Recibido Blanco avistado, joder 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 Ya tengo una batallita que contar. Ya está, ¿no? No, no, me parece que no estoy entendiendo. Ah, me tengo que meter ahí. Vale, 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 vale. Me meto por aquí. 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 a ver cómo lo hacemos ¿por aquí? por aquí a parcaete aquí no hago nada he escuchado como hablaban por radio los santitos están furiosos por lo de la depuradora de agua me temo que no te aprecien demasiado buen trabajo agente vamos a dejarlo aquí vale hasta aquí el episodio de hoy como digo siempre chao